Hola, cordial saludo. Bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento. Veamos a continuación los hechos más destacados del fin de semana, así como los ocurridos en las últimas 24 horas en el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Mucha atención que la intolerancia cobró una nueva víctima en un hogar del barrio El Pando al Sur de Santa Marta, tras conocerse la muerte de una mujer identificada como Stephanie García Rojano, quien al sostener una fuerte discusión fue apuñalada por su propio esposo, de nombre Jonathan Jiménez. Horas después, el hombre se entregó a la fiscalía. Ahora se espera que las autoridades entreguen mayores detalles en que terminó este triste desenlace. Dos personas más murieron en esta ciudad. La primera fue asesinada a tiros en la vía alterna al puerto, en cercanías al estadio Sierra Nevada. Cuando transitaba por el sitio en mención, lo abordaron dos individuos que iban en una moto, de la cual uno de los ocupantes le disparó en dos ocasiones, muriendo de manera instantánea. El sujeto de 40 años respondía al nombre de Francisco Marchena Ávila y, según la policía, registraba antecedentes penales. La segunda víctima era Clayton Lucas Romero Génico, un operador logístico que laboraba en el puerto de esta capital y quien se encontraba recluido en una clínica luego de sufrir un atentado a bala el pasado 18 de julio, en el momento en que conducía un vehículo por el parque del barrio Bastidas. El alcalde Rafael Alejandro Martínez continuará demoliendo más casas que sirven de ollas al microtráfico, en las cuales se sigue con el expendio de sustancias alucinógenas en su anuncio que hizo desde el barrio Las Malvinas, donde tumbó la séptima casa de lo que va corrido del presente año. Manifestó que ya están listas otras cinco más de las 30 que están en inventario para ser derribadas o pasar a extinción de dominio. La policía fiscal y aduanera reporta que cayó mercancía consistente en toallitas y o paños de microfibras, cuyo valor ascienden a los 30 millones 186 mil pesos, lo anterior en su ofensiva para contrarrestar cualquier acción que atente contra el orden económico de la región. En desarrollo a la cuarta fase del plan choque, construyendo legalidad, las 9 mil unidades de confección quedaron a disposición de las autoridades competentes. Un rápido recorrido hizo por el corregimiento de Tacanga y otros barrios de la ciudad el alcalde Rafael Alejandro Martínez, donde inspeccionó los trabajos que se van a llevar a cabo en asfalto y concreto, los cuales se suman a nuevas vías pavimentadas que permitirán un mejor acceso a dichos sectores. Seguimos haciendo recorrido y acelerando los cronogramas de obras que habíamos dejado contratadas y que precisamente por las circunstancias administrativas de la ciudad, de la salida injusta, se habían retardado de alguna manera. Hoy estamos en Tacanga, donde estamos afaltando cuatro tramos de la ruta o del trazado principal del transporte público, sobre todo, son alrededor de 600 metros. Pero en el marco de ese contrato también tenemos pavimentación en el barrio El Líbano, en Luis Recalvo, entrada de Playa Dormida, altos de Bellaconcha y Santa Cruz. Esperamos en estos días que vienen seguir haciendo ese recorrido, son 2.500 metros lineales que se van a intervenir en un contrato de alrededor de 5.000 millones de pesos incluida la interventoría y que esperamos esté terminado para el mes de noviembre. Son obras de la alcaldía, obras que estamos haciendo porque están contempladas en el plan de desarrollo, en el plan de mejoramiento de la malla vial y ampliación de la malla vial. Otro de los compromisos que asumió con la comunidad fue la construcción de 15 nuevos parques, de los 30 que se tienen proyectados hacer, en visita a los barrios La Paz, San Pablo, La Rosalía, Timayui y Villa del Río, concertó detalles y aspectos generales con los vecinos en las localidades que salieron favorecidas con la obra de estos nuevos espacios y que se iniciarán en la primera semana de septiembre. En la información deportiva, Unión volvió a ganar en la era de Pedro Sarmiento. El equipo Samario obtuvo su primera victoria en casa al superar dos goles por cero ante el Deportivo Cali y de paso le quitó el invicto al líder. Los bananeros abrieron el marcador. Después de este cobro de centro que ejecuta Tapabocas Villota, la peina sutilmente Batiste y cayéndose con la rodilla, la mete Abel Aguilar. El segundo llega en una nueva descolgada de Julián Gómez por la franja izquierda. Vega que entra, la pierde y la recupera en una desatención de la saga caleña y quien finalmente se perfila y castiga con pierna derecha es Juan Carlos Pereira, que con este primer triunfo de local le entrega tres puntos al Unión Magdalena, alejándolo por ahora de la zona de descenso y pensando ya en su próxima salida ante el Atlético Nacional. Con la información deportiva cerramos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se mantenga bien informado. Sierra, diseños y bordados digital. Pone a su disposición una amplia gama de equipos con la más alta tecnología de punta y con los estándares de calidad para desafiar la creatividad y poner a volar su imaginación. Bordamos a nivel industrial, colegial, empresarial, hospitalario y deportivo. Desde Santa Marta para el mundo. Si de diseño se trata, nosotros somos su imagen corporativa. Estamos ubicados en la calle 16, número 559 o llámenos al 311-404-6465. Roberto Sierra los atiende. Talento Caribe Fútbol Club, cantera de glorias. Tiene abiertas las inscripciones para niños y jóvenes de 2 a 17 años. Prácticas de lunes a viernes en el Country Club Santa Marta. Contamos con una completa implementación deportiva para un óptimo rendimiento y entrenadores altamente calificados. Trabajo personalizado en cada categoría. Proceso de enseñanza técnico táctico. Preparador de arqueros. Preparador físico. Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en psicología y clínica deportiva. Asistencia médica especializada en caso de accidentes. Para mayor información, comunícate ya al teléfono 308-3040-61. Talento Caribe Fútbol Club. Una escuela que marca la diferencia hacia una proyección internacional. Apoya Innovar Publicidad. Apoya Innovar Publicidad. Apoya Innovar Publicidad. Apoya Innovar Publicidad.